Música Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje Que es super fácil, son los ojos bien claritos Las pestañas bien intensas Y los labios super rosa neón Y nada, es un tutorial distinto No es como el anterior que no les explicaba acá Mientras yo me maquillo les voy explicando como lo hice Que me encanta, creo que lo divierto Tomaba porque siento que estoy hablando con ustedes Mientras me estoy maquillando Es mi segundo tutorial de maquillaje, así que por favor Ténganme paciencia, pero estoy intentando de mejorar Es complicado grabar estas cosas Pero disculpen si la iluminación No es buena, estoy sentada, le hago una ventana Y está todo nublado Y el sol sale y entra cada 5 minutos Así que tengan eso en cuenta Y nada, espero que les guste Me parece que es super fácil este tutorial Cualquiera lo puede hacer este maquillaje Y es espectacular Para mi queda re lindo para ahora que llego la primavera Y bueno, nada, pasemos con el tutorial Bueno, empecemos Yo lo que voy a hacer primero es sacarme el pelo de la cara Así que voy a sacar el pelo de la cara y vuelvo Ahí está Lo primero que voy a usar es humectante Yo sin humectante no puedo empezar Porque encima sufro de piel seca Así que si no me pongo humectante Cae Así que no humectan bien la piel Porque si no humectan bien la piel Después la base no queda bien Entonces hay que humectar Y dejar que el humectante Si así está en la piel Bueno, para base voy a usar esta Que se llama Maybelline Pure Dream Es una BB Cream Es super liviana Si quieren usar algo más fuerte O más pesado No usaría una BB Cream Por empezar Pero como es un maquillaje Que yo voy a usar ahora de día No me gusta salir con la piel tan cargada Así que voy a usar esta base Yo lo que uso es este pincel Se supone que es para polvos minerales Pero yo lo uso para la base Y lo que hago es agarro la base Y la tiro en el pincel así Y luego puntito, 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 puntito Puntito Y empiezo a porcirlo O sea que está bien toda cubierta Me encanta esta base Porque te cubre Pero no se siente para nada pesada Está buenísima Generalmente la uso mucho en verano Porque vieron que en verano que hace calor Y uno transpira Y eso si usas una base muy pesada Es horrible No es una base que usaría de noche igual En de noche me gusta ponerme algo más Que cubra más Pero para día está buenísimo Vamos a corregir las ojeras Y las imperfecciones Yo voy a usar este corrector También creo que es de Maybelline Si es de Maybelline Se llama Age Rewind Acuérdense que el corrector Tiene que ser dos tonos más claros Que la piel para iluminar Que ese es el propósito Y lo voy a poner abajo de los ojos Así En la nariz Para iluminar Un poco acá Para aclarar Y si quieren pueden poner acá también Ah yo uso el dedo ¿Por qué? Porque siento que el calor del dedo Derrite un poco mejor el producto Pero si ustedes No quieren usar los dedos Que yo igual tengo en las manos limpias Pero si ustedes no quieren usar los dedos Pueden usar un pincel tranquilamente Y ahora seguramente parezco un fantasma Momento de fijar toda la base Yo voy a usar esta base de MAC Que es la que vengo usando siempre Acuérdense de comprar una base en polvo Del mismo color de su tono de piel Y la pasan es para fijar Y que le dure más la base Pasamos a los ojos Y después volvemos a la piel Para estos ojos voy a empezar primero Con una sombra cremita Que se llama Brûlée Y la voy a poner por todo el párpado Ahora lo que quiero hacer es darle profundidad al ojo Así que voy a ir con dos sombras Una que es marrón clarito Y otra que es marrón oscuro Y lo voy a poner en la profundidad del ojo Para darle más profundidad obviamente Con la sombra marrón clarito Lo que vamos a hacer es Vamos primero a colocar la sombra marrón clarito Y después intensificarla con la marrón oscura Si no saben donde poner la sombra Lo que ustedes tienen que hacer es mirar para adelante Y justo donde tipo abren el ojo Y meten el pincel justo en el piel de este Y esa es la profundidad Ahora vamos a pasar a la sombra marrón oscuro También con el mismo pincel Pero me voy a concentrar más En vez de ponerlo en todo el pliegue En la parte de afuera del pliegue Lo que voy a hacer es con un pincel Tipo de estos De los que son chatos Y con la sombra Que es color marrón clarito Me la voy a pasar por la línea de abajo Bueno vamos a delinear el ojo ahora Yo voy a usar también de Maybelline Al parecer todo es de Maybelline Ni siquiera sabía pero bueno Un delineador en color expreso Que es marrón oscuro Porque siento que el negro es demasiado fuerte Para este look Con un pincel Tipo de estos Que tienen la puntita bien finita Voy a delinear el ojo Hasta el final Y al final Lo voy a hacer como una mini puntita Ya hicimos un ojo No ven como lo elonga Y le da como más intensidad Y queda re bien Para mi un ojo Si no está delineado Es como que no está completo el ojo Terminé de delinear los dos ojos Lo que si quiero hacer ahora Es difuminarlo un poco Para que no quede la línea tan fuerte Aquí viene la parte de las pestañas Así que las vamos a arquear Les voy a poner máscara de pestañas Y después me voy a pegar Pestañas postizas encima Bueno Mi cámara se apagó La volví a prender Espero que esté todo bien Pero ya me arqueí las pestañas Ahora lo que voy a hacer Es ponerme máscara de pestañas Voy a seguir usando la Analyze Extreme No me gustó mucho personalmente Esta máscara de pestañas Pero la tengo que terminar No la voy a tirar Y Mucha máscara de pestañas ¿Está bien? Mucha máscara de pestañas Lo que voy a hacer ahora Va a ser aplicar Pestañas postizas Yo voy a usar esta Que compré en AliExpress Hace un montón Les dejo el link Del video donde muestro Estas pestañas Por si las quieren comprar Por si son de otro país Que no sea Argentina Y pueden comprarlas Y aprovechar Bueno ya vengo Me voy a pegar Las pestañas postizas Y vuelo Bueno ya volví Ya me puse las pestañas postizas Lo que sí hice Que me olvidé de filmar Perdón es que me copé mal Es con el delineador Por la línea donde están Las pestañas Para emplorijar un poco más Pasé de nuevo el delineador Pero es un toquecito Para emplorijar las pestañas Agarrar una sombra Que sea brillosa Y clarita Por ejemplo Yo tengo una De una marca cualquiera Que se llama Oryx Quiero o sea Pero es re lindo No saben lo lindo que es esto Y lo que vamos a hacer Es agarrar un poquito Con un pincel Y ponerlo En la parte interna Del ojo Para agrandar Y darle más Luminosidad a la mirada ¿No? Queda re lindo A mi me encanta esta parte Me queda re lindo Me encanta Mal Aquí vamos a agarrar Un poco también De esta sombra Y colocarla Acá abajo de la ceja Para un poco más de brillo Sigamos con las cejas Voy a rellenar las cejas Con una sombra marrón Que es este color Lo que voy a hacer Es que las voy a rellenar No voy a hacer Ninguna forma rara ni nada Solo las voy a rellenar Para que estén más prolifas Ahí está Cejas terminadas Que fueron No sé Creo que un minuto menos Vamos a seguir por el bronceador Antes de poner el iluminador Y el rubor Y todo eso Yo voy a usar uno De Nars Que se llama Laguna Y lo que voy a hacer Es lo voy a poner Abajo de los pómulos En la parte de acá De la frente Que la tengo muy alta Y un poquito acá Para hacerme la cara Como más Alargada y finita Si te puedes sacar Unos kilos Usando bronceador ¿Por qué no? Vamos a pasar ahora Por el iluminador El iluminador Va en esta parte Y yo no puedo salir A la calle sin iluminador Me encanta Me encanta brillar Yo uso este de MAC Que es un Mineralize Skin Finish Pero ustedes usen Cualquier polvo Iluminador Que tengan Y ahora Para unir Todo esto Vamos a poner El rubor El rubor Voy a usar uno Que se llama Orgasmo También de Nars Me encanta Este rubor Y lo voy a poner Entre el iluminador Y el bronceador Y ya que estamos Voy a poner un poquito En la nariz No sé por qué Pero me encanta Ponerme un poco De rubor En la nariz Ahora vienen Los labios Para los labios Voy a usar Este labial Que se llama Moa Luxe London Hice un review También les dejo El video abajo En criminal Es increíble El problema Es que no lo consiguen En Argentina Lo tienen que comprar Pero no saben Lo que es Y este es el protagonista Del maquillaje Así que estoy Re contenta Me encanta Yo para el día Para un día de verano O un día de primavera Con la base Bien finita Pestañas Importantes Y los labios Así súper Intensos Que es lo que consiste Espero que les haya gustado Vieron que es súper fácil Y queda re bien A mi me encanta Este maquillaje Es generalmente El que uso ahora Ya que llegó la primavera Así que uso casi todos los días A veces me pongo Las pestañas postizas A veces no Pero siento que queda Mucho mejor con las pestañas Y obviamente Ustedes lo quería mostrar Con las pestañas Y nada Suscríbanse Si les gustó el video Y si quieren seguir viendo Más videos Compártanlo con sus amigas Dejen like Síganme en Instagram Twitter Les dejo todas mis redes sociales Abajo Y los veo en el próximo video Muchas gracias A todos Y les mando un beso Gigante a todos Con mi boca rosa Les mando un beso gigante Y eso no se me va el pelo Hola a todos Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy tenía ganas De hacer un tag Y encontré un tag Que se llama 100 preguntas Que nadie pregunta Y dije Che Vamos a hacer este tag Porque me dijeraste Son un montón de preguntas Me bajé las preguntas ¿Por qué? No se me va el pelo